Aunque Iberdol ha perforado el soporte que presentaba en los mínimos de octubre, en los 6,10 euros, ahora resistencia, lo más interesante desde el punto de vista del análisis técnico es el impecable del movimiento en forma de throwback a la zona de soporte ante resistencia que presentaba en la cresta del impulso alcista previo, los máximos de 2015 y de 2016. Luego, en la medida en que no se perforan los mínimos de la semana pasada, los 5,95, entendemos que se dan las condiciones para que la eléctrica pueda experimentar un rebote de cierta cantidad. La perforación de dicha zona de soporte dejaría las puertas abiertas a un potencial movimiento hacia la media móvil de 200 semanas, ahora los 5,60 euros.